Para animar a la iglesia local que sigan trabajando en la obra del Señor También vamos a animar al Pastor General que también están en obras del Señor Que allá en Panachit se está construyendo una iglesia, un nuevo templo para el Señor, amén Una alabanza, una subos conmigo, esta alabanza dice así hermanos Y si todos trabajamos unidos, unidos Y si todos trabajamos de gozo será A ver como dice, tu obvidad es nuestra sol, es de Dios Vamos a agrupación de la alabanza ¡Uyotas tus palmas conmigo! ¡Oh, amado! ¡Uyotas tus palmas conmigo! 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 Te gozo, te da Tu oja, es tu oja Nuestra oja, es tu ojo Tu oja, es tu oja Nuestra oja, es tu ojo Y si todos la bajamos Hundidos, hundidos Y si todos la bajamos Te gozo, serás Tu oja, es tu oja Nuestra oja, es tu oja Tu oja, es tu oja Nuestra 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 oja, es tu 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 oja, es tu